hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contemos con un nuevo gameplay de The Long Dark bien pues en esta partida ya tenemos un día sobreviviendo y está amaneciendo ahora está haciendo mucho 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 frío y vamos a ver que nos conseguimos la aventura de hoy bueno de momento estamos en esta cabaña y tenemos tenemos para pescar vamos a ir a buscar peces que os parece a ver si perdón por el mareo pero voy a ver si ya he revisado todo aquí ok no hay nada nos vamos nos vamos ya está esta cabaña ya la conocéis la cosa promete es que no tengo ni siquiera una antorcha si venga mire como se congelan las manos vale tengo dos antorchas vale tengo algo de ropita ay perdón vamos a abrir hace demasiado viento he gastado recursos y no puedo abrirlo vale espero no conseguir ningún lobo bueno gente os agradezco mucho vuestra presencia siempre en mi canal vamos a la caseta a ver si conseguimos un buen pescadito ahí no puedo correr no hay ningún lobo pues tenía días que no subía este juego maravilloso juego que me gusta mucho pero bueno ya lo continuaré subiendo no os preocupéis aquí estamos uy perfecto a ver qué hay aquí hay otro anzuelo mira voy a encender esto si es que puedo si es que puedo vamos a ver bueno parece que va al fuego perfecto pues vamos a vamos a poner fuego ahí vamos abre dios mío bate el cuchillo abre la estufa aunque no la quiere abrir espera 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 porque desequipado vale abrimos la estufa y la vamos a poner leño venga dos por lo menos si me caliento ahora que va a amanecer aquí no había nada ahora vamos a ir buscando bueno este sitio ya lo conocéis pero en partidas anteriores había visto yo un anzuelo bueno vamos a picar esto si es que tengo el cuchillo si romperé el hielo ya digo tenía días que no jugaba este juego y esta partida yo la había iniciado pero no no recordaba dónde estaba vamos a ya que se abrió vamos a pescar por siete horas vamos a sacar bastante pescado ese fuego se lo va a apagar pero da igual luego encendemos otro está por apagarse está por apagarse ajá y que tenemos aquí tenemos tres pescaditos un poco tú cómo va está por apagarse no quiero meterle más vieran cinco horas venga vale se apagó el fuego mira este bichazo tres kilos 64 claro ya el frío se me va muy rápido me da mucho frío otro pequeñito venga que me estoy enfermando me voy a morir de hambre y de sed me pasé con el tiempo voy a cancelar cancelar porque si no me muero aquí no puedo cocinar así que como cometido ese error voy a beber esto y me voy a comer unas galletitas de estas por lo menos me devuelven la vida que la tengo bajísima la tengo muy baja ay un café venga hay calorías con esto vale por lo menos yo no me voy a morir tan rápido a ver si veo algo por aquí no había una mochila en la otra casa vale hay seis horas así que vamos a la otra casa pero no conseguí ningún lobo de clima estamos ahí menos 11 y la vida me va ya tenemos 30 hay un lobo hay un lobo vámonos vámonos porque tengo frío y quizá tengo sobrepeso sí tengo dos sobrepeso por esos pescaditos que me hice que me he buscado vale vamos a tratar de llegar tengo 30 29% no 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 corre por tu vida vamos al mismo que a la casa no vaya a bajar más y el frío mira demasiado frío 28 y encima sueño vamos acelera 28 uy 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 la casa se me hace lejos se me hace lejos ahí está la banderita de Canadá vamos creo que este juego la buena sensación de frío enorme luego juego al Conan que el Conan Exiles que lo que tiene es un desierto y está calor la sensación de calor 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 ¿qué es este frío? el frío extremo menos 12 y tenemos 26% bajando señores llegaré con 20 espero que no me baje tanto 25 por lo menos tengo unos buenos pescados eso me va a ayudar mucho a saciar el hambre lamentablemente no pude pescar más vamos ya no puedo correr más madera uy madera tengo poca pero dentro de la casa hay unos estantes que los voy a tirar vamos corre random por ahora en los últimos gameplays no me he conseguido ningún oso vale ya llegamos ok primero que nada vamos a ver que rompemos porque tenemos mucho 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 frío todavía este mismo tú vente para acá ya empiezo a coger temperatura lamentablemente ya veis que el hambre lo tengo a tope y la vida ya vamos ya vamos vamos fuego que necesito comer vale ya tenemos el fuego vamos a ponerle más leña esta misma y aquí vamos a poner algo porque no es racional que de esos pescados son grandes mira el 37 de este aquí y vamos a empezar véngase tú pequeñito y me lo voy a comer porque el hambre me lo voy a matar vamos a comerlo ¿cuál era? ¿cuál era? este cruda dice bien ya con esto el hombre puede tranquilamente descansar y comer tranquilo mira este bichazo escucha como se fría perfecto vamos con este que buena pinta tiene ese pescadito y me deja que lo se que suelo que suelo que se está curando ves que ya no tengo esto rojo aquí lo que tiene es sueño este después de una buena comida se va a dormir bastante seguramente vale yo no sé si aprovechar y hacer un poco de agua no sé si tengo agua a guardar por lo tanto vamos a hacer un par de litros tres litros venga que hay tiempo de cuatro horas me baja a tres horas bueno hay que salir menos de una hora para que sea de noche así que ya vamos a dormir tranquilitos ok vamos a guardar el agua vamos a guardar el agua ya tenemos algo de agua aquí y lo trasladamos comemos uy 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 a ver ¿cuál era el pescado grande? debe ser este se puso en dos dos cuarenta bueno me lo como tengo hambre así que nada dos cuarenta y ese también venga adentro ¿entra más? ay por dios ya no comas más que mañana desayunas pescado desayunas pescado o sea ni siquiera unas galletitas con café con leche nada pescado vale estamos vamos a guardar aquí no donde guardamos el pescadito de aquí que hay comida vamos a meter ahí que hay comida los dos pescaditos vamos a meter la lata a ver que estas cosas ayudan cuando estás por ahí así tengo bastantes cosas ¿eh? y vamos a dormir espera espera a ver voy a desmontar el sofá que me viene bien vale ya está de noche y además que es de noche vale he desmontado el sofá es de noche y nos vamos a dormir aprovechar que aquí podría quedar un poco de fuego perfecto mira ¿qué te pasa? tranquilo si quieres dormir apágalo bueno señores voy a dejar este gameplay hasta aquí espero que te haya gustado dale like ha sido un gameplay corto y voy a retomar la serie que la había dejado un poco a un lado por razones varias entre ellas también está el Conan Exiles y un poco de trabajo pero nos vemos en un próximo gameplay y lo vamos a pasar muy bien gracias por estar ahí gracias por tu tiempo mira que frío y la próxima te pones la chaqueta que te vas conmigo a pasear por aquí hasta la próxima chao gente